Y nos vamos hasta Teocaltiche, allá donde está el cuartel de mi general Cidrónio Melgarejo. ¡Perdóneme compadre, pero es que me agarró una manifestación! ¡Eh, yo aquí como su tarú, esperándolo para empezar a guerrear! ¡Pues hubiera empezado sin mí! ¿De qué iba a servir? ¿De aquí tirando balazos y pegando de gritos como loco? ¡O más bien como diputados se la pasan gritando como locos para aprobar leyes que no sirven para nada! ¡Que la ley de víctimas, que la reforma educativa! ¡La reforma educativa traerá problemas, señores! ¡Amenazan con ponerse en huelga a los profesores! ¡No quieren evaluaciones! ¡Van a no mostrar sus errores! ¡Dicen las autoridades que las medidas no serán retroactivas! ¡Oye, entonces, ¿de qué va a servir? ¡Si por no afectarles la chamba a los profesores, van a dejar a los mismos ignorantes y responsables! ¡Pues cual reforma! ¡Van a recibir capacitación adecuada! ¡Pero ellos no quieren capacitarse! ¡Dicen que si los obligan, se van a la huelga! ¿Y por qué las huelgas? ¡Si su chamba no peligra! ¡O tal vez la de ellos no, pero la del Vestel Gordillo sí! ¡O no veo la razón! ¡Pues si se capacitan y resultan buenos profesores! ¡La Secretaría de Educación Pública les garantiza su chamba! ¡Como debe de ser! ¿Y si tienen la chamba segura, ¿pa' qué diablos tienen a la Gordillo? ¡Ah, caray! ¿Ella tiene fuerza política por la bola de ignorantes que se sienten protegidos por ella? ¿Y si se acaban los maestros irresponsables e ignorantes, se le acaba la fuerza? ¿Por eso es que ella es la que quiere presentar los amparos y llamar a la huelga? ¡Señores, no es un misterio! ¡Esto es asunto de pillos! ¡Tal como anda el magisterio, la educación pierde brillo! ¡Para reformar, en serio, no debe estar la Gordillo! ¿Y si la Gordillo también se capacitara? ¿Y cuál de sus achichintles está capacitado para capacitar? ¡Si le toca morir en las pijas!